Aleluya, levante sus manos al cielo y bátalas, esa bandera por favor, bátalas, bata esas banderas porque estamos de fiesta en Honduras, vamos, Ministerio Internacional a Cosecha, está de fiesta esta tarde grítelo, 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 grito de júbilo y un grito de guerra que suenen esos instrumentos de música, que suenen esas palmas Aleluya Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Aleluya, Aleluya apláudale pues fuerte al Señor Jesucristo quien merece toda gloria en este lugar pueden tomar asiento por un momento apóstol, Misael y pastores esta es una fiesta quiero por un momento su atención voy a pedir por un momento su atención los que puedan sentarse, se van a sentar sabemos que hay muchas personas que están de pie en los pasillos y en la parte de atrás sean bienvenidos todos esta tarde a nuestra gran cruzada nacional de salvación y milagros vamos, tiempo de cosecha Honduras para Cristo quiero hoy leer un pasaje bíblico y quiero que usted escuche esta palabra un momento primera de reyes 17 versículo 12 dice la escritura y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo para luego que lo comamos y nos dejemos morir Elías le dijo no tengas temor ve haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo